Muy buen día. Estamos a 1 de octubre del año 2012 en el Laboratorio de Química General 1, en el SPOL, con estudiantes voluntarios que nos favorecen con la filmación de las gigantografías elaboradas por los participantes del semestre anterior. Este trabajo lo vamos a dedicar a Guayaquil. Hoy día es el mes que se inicia para las festividades. Entonces tenemos la primera gigantografía de los compiladores que ha sido confeccionada por Fernando Villasís y Kenny León Chan. Bueno, resaltamos, Fernando Villasís fue aquel joven que invitó a la banda de la Armada para la inauguración. Los compiladores tienen que gestionar la venida de alguna banda de calidad para motivar e iniciar las jornadas del día. Eso se hace con una comunicación, se pide autorización a las autoridades y para continuar con nuestro trabajo, que es presentar estas gigantografías a los nuevos compiladores, vio en ese paralelo qué productos hicieron. Ok, doctor, vamos a enseñar. Aquí tenemos productos como The Simbag, NoPak, OsteonCream, NaturalHeal, BioRactor, Captivo, Hidai, Save. Sí, tengan en mente que ahí está la foto de los jóvenes del paralelo. 71. 71. Están con la profesora. Samantha Jiménez, la ingeniera. Con Samantha. Están los correos electrónicos. Una felicitación a Kenny y a Fernando porque este trabajo es excelente. Muy buen trabajo. Sencillo, bien hecho, útil. Y ahora los que vienen tienen que mejorarlo. Bueno, avanzamos con el siguiente. Del paralelo 123, tenemos la geografía preparada por Maite, Vareles, Villagómez y Álvaro Osteo Salcedo del paralelo 123. Con la lista de productos, doctor, Ecopintura, Alpilar, Cintuján, Ecopulisties y Enricolene. Resaltamos que todos los productos tienen su logo abajo. Así como todas las geografías tienen la foto del paralelo, ahí está Marianita. Y felicitamos a Álvaro Otero, excelente expositor, presentó a las reinas muy bien. Un buen orador. Un buen orador. Nos recitó un poema, el Día de las reinas. Y muy buen diseño, representando a la lista de productos. Y ahí tenemos a Maite, Vareles, Villagómez. Maite, trata de ayudar a las chicas que vienen en la próxima generación. Ahí que hay dos buenos muchachos que se prefieren para ayudantes. Así es, muy bien. Continuamos con la otra ideografía del grupo compilador. Y aquí tenemos los compiladores Luis, David, Santoro, Ramón y Jesús, António de Llega Rodríguez. Perfecientes estudiantes con la ingeniera Mariana Navarro. ¿Qué productos? Los productos son el antisoniza, el NER, 7 hierbas, la UCEN3, MULSIMER y MER en el ACOS. Bien, vean las gigantografías. Ahí el sistema de contactos excelente. Nos ayuda a este trabajo. Avanzamos. Ok. Avanzamos con la siguiente gigantografía. Paralelo 112. Me parece una excelente gigantografía. Los colores bien dados. Muy nítidos. Aquí en la lista de proyectos, ¿qué proyectos hicieron? Proyectos Yogurt de Chocho, Savisol y Lens 1000. No sabemos si Yogurt de Chocho se dio entre los becarias. Yogurt de Chocho no fue uno de los productos ganadores, pero sí fueron bien logrados, ya que tenía mucha salida en el momento que estaba. Bueno, este es un paralelo pequeño, hay un solo compilador, en el caso Ricardo Luna, ha cumplido con todas las especificaciones, el diseño es simpático. Sí, avanzamos. Sí, muy importante. Avanzamos. Seguimos. Este es un logo, un logo del paralelo 41, en donde indicaba la semana de presentación del concurso, que es la semana del 20 al 24, muy bonito. Este es el logo, déjelo colgado ahí, para no filmar la pizarra. Póngalo. Póngalo. Póngalo, 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 muévasse. Póngalo ahí. Póngalo. Póngalo. Eso es, un poquito de nivel de allá. No uso solo paverneado. Perfecto. Ahora sí, avanzamos. Póngalo. Aquí veo a Raquelita con Víctor Valencia. Los compiladores son Darío Bustamante y Eduardo Udrán. ¿Qué producto hicieron? Ya ellos tienen cuchilina, cibaviol y algo al comelú. El compilador tiene dificultades al reunir los locos de los muchachos. En este caso, un paralelo pequeño, aquellos paralelos que se hacen en la noche. Y, lógicamente, los muchachos prefieren todos los paralelos de la mañana. Sí, los integrantes de Darío Gustavate y Eduardo Durán. Pero hay que destacar ahora que en los científicos hay la bandera del Ecuador, que fue parte de la innovación de este noveno seco. La bandera, la bandera del Ecuador, de Guayaquil. Esto es Ecuador, hecho en Ecuador, hecho, bien hecho. Ellos, parece que salieron un lunes, y funcionó la bandera, ahí estamos. Felicitaciones. Muy buena, la fotografía. Seguimos. Ya estamos ahora por la décima edición del CEC. Otra vez, Mariamita, con Medardo Torres. Los proyectos son alimentación animal con desperdicio de comida, aplicación de las semillas en el aguacate para el tratamiento del alcoholismo, y jugo energético a base de vegetales y fruta. Bien, ahí ven la foto del paralelo y me dan los puestos del logo del CEC. El logo está bien, es una bonita gigantografía, aquí excelente. Hay que cambiarlo. Lo primero que decía es un logo del CEC, que es un logo nuevo, donde vemos una tortuga con un truco de ensayo, y me parece que estuvo bien. Buen desempeño. Los estudiantes pueden preparar su propio logo. Siempre piensen en innovar. Esa gentografía me gusta. Es de Samantha, la profesora, Javier como asesor. Aquí tenemos compiladora Mosquera Carbo y a la señorita Marín León. ¿Qué productos le hicieron? Y a ellos los productos que elaboraron Oxiof, Ecocaña, Borosap, Cagualcrim, Nutrihan, Citrof y Orp Nini. Ahí está la foto del grupo, falta la frase célebre, falta la bandera del Ecuador. Bueno, para el futuro cuando ellos vengan a hacer su logo a la compañía, no se olviden que esto es Ecuador. Aquí podemos ver también la fotografía de la señorita Estíbali Marín León, la que quedó virreina del CEC. Virreina, pero la reina creo que está arriba, Samantha Jiménez. Claro, ella ya es la reina entre las profesoras, es una de las reinas, porque hay bastantes profesoras que también podríamos decir participaría en el CEC entre los profesores. Estíbali se hizo una buena presentación de la mujer investigadora del modelo. Bien, gracias. Tenemos la fotografía con la ingeniera Ana Vilecki B, del paralelo 41. Tenemos los estudiantes Kevin Barney, señorita Katherine Berberich. Ahí podemos ver los proyectos, Energy Dream, papel, recicleta, color, chicken feet y Energy Dream. Resaltamos, están los logos, que es la parte más difícil que los muchachos le entreguen. Faltó la frase célebre. La foto grupal está simpática. Hay bastantes estudiantes en ese paralelo de Anita, miércoles. ¿Quién llevó a cabo ese paralelo? Es de Diego Muñoz, estudiantes. Los estudiantes se venía a Adriana Borja y el señor Leonardo Zavagall. Los productos escobiól, bucofín, pinopal, biomasa, tabaquín, Energy, Restorete, Hielo. Y tenemos los diferentes logotipos de cada uno de los productos. Yo diría que tabaquín, impacta. Todos los logotipos están buenos. La foto grupal es con mucho cariño. A mejorar ese tipo de gineografía está bien, pero mejoramos. Continuamos. Aquí tenemos un paralelo 100 en zona. Con el ingeniero Cárdenas. La señorita Ruth y Cedeño Arana. Y el señor Fernando Igualdo Orocho. Este es un paralelo pequeño. Y el señor Fernando Igualdo Orocho. Así es. Y tenemos también la lista de productos que es biodiesel. Y fumo y plaga con sus diferentes logotipos. Y la foto grupal. La foto grupal. Tenemos otro paralelo. Paralelo 102. Con el doctor Mariano Montaño. Este es el presidente Freddy Maribieso y Fabricio Merchan. Los productos con los cuales ellos trabajaron, minerales tierra, segundo baromán, de sano y a monolíquido de azona. Es un grupo que se ha dedicado un poquito al apoyo de la agricultura, el arroz. Los lobos están ahí, tienen obra de arte. Fabricio hizo un buen trabajo, Fred también. Bueno, avanzamos con el siguiente. Aquí tenemos un paralelo con el profesor, el ingeniero Osvaldo Vargas. Los integrantes son el señor Rubén Suárez y la señorita Maite Estupiñán. Todos los muchachos entregaron muestras, destacamos los compiladores que se encargan de presentar a la reina C. Y cada reina debe exponer la biografía de alguna mujer moderna. No hay pasarelas, es una belleza científica, una belleza intelectual. Y los compiladores destacan los valores de esa compañera en el trabajo de clase a clase. Esto es el foco. Entonces se estudia, se profundiza, nos divertimos. La foto, este grupo es grande, es de Osvaldo, de la mañana. La foto está simpática. Realmente el señor Ovalle goza con la casi extinencial del curso. La siguiente. Tenemos la siguiente quimiotografía, el paralelo 31. Y los profesores, es el ingeniero Diego Muñoz. Con el asistente, el doctor Víctor Valencia. Y los compiladores, Wittbrock Pino García y Maite Lloyona Rivera. Tenemos diferentes proyectos, Bacterín, Mandel Mint, Yogurt Taxi, Banchaya, Dry Banana, Loft, Machine Room y Jim Gaffer. Con sus diferentes logotipos. Y en la parte difícil, falta la obra de arte, falta la francesera de feo. Los muchachos van haciendo su trabajo, poco a poco. Ahora nos vamos con el paralelo número 81. Con el profesor y ingeniero José Cabo Tapia. Y el único compilador, el señor Jonathan Luceo. Con los proyectos AILAID, CAPAP y DOC PASS. Y evalúa con sus respectivos logotipos. Ahí podemos observar. Logotipos muy pintores, ¿no? Los compiladores tienen problemas con la recepción del logotipo. Los muchachos entreguen ascenso al último y ellos tienen que imprimir. De los que se han cumplido ahora, tienen que buscar que los muchachos entreguen a tiempo. Bueno, ahí está la foto grupal. Buen trabajo el de Yoda Lucero. La evolución de la geografía, a pesar de estar en verde. Felicitaciones. Ahora continuamos con la siguiente geografía del paralelo 122. Y el profesor, el ingeniero Diego Muñoz. Y el doctor Víctor Valencia, el ambulante. Tenemos el grupo compilador, la señorita Jennifer Montoya y el señor Miguel Tainí. Los proyectos que ven, con C3, Mustin, Aloyajat, Finner, Chajab, Remoleger, Zapp, Brillo y PoliBlog. Con sus respectivos... Cada par de estudiantes hace un producto, hace su logo, muestro. Y se aprecia, está simpático y de trabajo. Buena gigantografía. Buena composición. Seguimos. Ahora continuamos con el paralelo número 43, con el profesor, el ingeniero José Cárdenas. El grupo compilador, la señorita Gisela Namine y el señor Ricardo Chonullos. Los proyectos, Aoxicola, Aguacate, Caramepol, Ecocube y Epiforte. Con su respectiva... La diferencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Eso es el C, conocimiento sin duda. Una simpática y antorofía. Continuamos. Continuamos con el paralelo 103, con el profesor, el ingeniero José Cárdenas. Y tenemos a los compiladores, Daniel, Ileña y Servio Mendoza. Con los diferentes productos, Electropol, Guayusa, Delicot, Prom, Sum y los respectivos logos a un costado de cada producto. La foto está bonito, está simpático, falta frase célebre, falta... Falta... La frase célebre, falta lobra de arte, Scarlett, pero el diseño está bonito. Continuamos con el paralelo 32. Y el profesor, el profesor, el ingeniero, el doctor Mariano Montaño. Y los compiladores, la señorita Brenda Vermelio Burgos y el señor Brian Matute Macías. Los productos, bebida de arroz nutritiva, Nutri-Ride, arroz instantáneo, Quay-Ride, almohada terapéutica, control de plaga, pomacea caniculata, que es el caracol con moluplet. Y el vionice la base de aceite de vegetal reciclado. Recuerdo la almohada terapéutica, un buen trabajo. Y la señorita Brenda participó en la reina. Sí, también participó como reina, parece, reparticipa. Bueno, esas son las muchachas politécnicas, guapas, ¿no? Buen trabajo, joven. Seguimos. Ahora vamos a continuar con el paralelo 83, cuya docente es la quinta farmacéutica Mariana, Marianita Paz Niño. Y el grupo compilador Miguel Ángel Rega Barreto y el señor Ronaldo Giselle Campuzano-Moma. Los proyectos del SEC, Mayua, Escarlata, Neurolar y Alcibur. Aquí les faltaron los logos. No hay logos. No hay logos en esta bibliografía. Significa no hicieron seguimiento. Los logos en este libro con dificultad de la última. No hay frases célebres, no hay horario de arte. Es de los paralelos que quedan siempre un poquito, dejando todo para última hora. La foto está bonita. Avancemos. Continuamos. Procedimos por el paralelo SEC de esta ocasión, es la décima edición. El paralelo 33. Y la señorita compiladora, señorita Jordana Carrión y Solange del Rosario. Aquí están incluidos el paralelo 33 y el paralelo 13 en esta bibliografía, porque eran grupos muy pequeños. Y ahí está la foto grupada, con los profesores y también con los ayudantes. Los productos, cornfini, cocolay, caramelos de artiste y estip dental. Aquí hay un producto para la construcción que es el... Aquí hay un producto ganador. Me parece que es el cornfini, que se utiliza como empate para las paredes. Tienen las señoritas guapas. Excepciones a ambas. Un bonito diseño. Continuamos con el paralelo 62 de la doctora Paola Almeida Guerra. Y el compilador, el señor Danis Cobos de Ávila. Están solitos, ¿no? Sí. Los proyectos que presentaron, té, mermelada, perfume de pomarrosa. Que estuvo bueno, era pomarrosa, té, mermelada y perfume. Lujes de quinoa, pantequilla de anacardo, trampa de caracol, barrinas energéticas y antigripales. Y están los logos abados. Abados están los logos, su respectivo logo. Bien, avanzamos. Continuamos con el paralelo 23, liderado por el alumno Carlos Lápez José. Y el grupo compilador, que en este caso fue conformado solamente por un estudiante, el señor Iván Arturo Morán Garter. Y los proyectos, Repet, Caramel Roli y Berrugín. Ahí están los logos, ¿no? Con su respectivo logo. Tenemos la siguiente bibliografía, que presenta el paralelo 73. Con los integrantes y compiladores Férez, Barquer, Cea y Valeria, Lucas y Cora. Los productos, los cuales necesitamos, Culbrit, Pinot Watch, Nopal Paint y Strader Rillano. Con sus diferentes logotipos. ¿Valeria participó en el concurso de Reina? También participó. ¿Qué personaje habló? ¿Recuerdas? No, exactamente porque cada una evocaba un personaje, una heroína. Y pues fueron algunas que participaron. Pero este joven yo recuerdo presentándolo a él. ¿Cómo se llama? Ceres. Ajá. Así es. Bien, gracias. Continuamos para el año 2022, con la profesora Raquel Romano. Los compiladores, Cari Lugamos y también el señor Adrián Guerra. Ahí pueden observar los ayudantes, Ronald Rocho, Alfonso Perero y Alex Rodríguez. Ah, se acuerdan los muchachos, ¿no? Los proyectos. ¿Quién es Ronald Rocho? El primero que está en la lista, Ronald Rocho. Perero Almerio y Alex Rodríguez. Bien, una buena diferencia para los muchachos. Sí. Los productos que tenemos aquí. Al Scott tenemos Fred Green y también Fred Rich. Y la foto de Rupal está simpática. La foto de Rupal y los productos. Aquí tenemos también una bibliografía como la discoteca. Bastante de color, muy colorido. Está bonita esa a pesar del negro. La profesora Raquel Romano, la que dividió el paralelo 81, la que dirigió. Y los compilados del señor Cristiano Atulín y del señor Alex Rodríguez. Con los diferentes productos. Por el Supreme, el Aysun y Kiru Kei. De abajo los logos. Los logos. Faltó la frase de señas y faltó la obra de arte. Pero ahí estamos con bonito diseño. Bonito diseño. Continuamos con el paralelo 61. Con la ingeniera Ana Vinescu, que fue la que dirigía el paralelo 61. Y tenemos los compiladores. La señorita Zoria Cortés Arasi y el señor Mora Velázquez Fausto. Con los productos, Clorotinta, Colortin, Altilmil, Dulce Magüey, Picarindo, Vitanova y Pintulac. Pintulac parece que tuvo bastante acogida. Con diferentes logotipos. Pintulac fue uno de los ganadores. Fue uno de los que obtuvieron un premio. Y ahí están los logotipos. La foto está un poquito chiquita. Pero la frase de señas me la lee Andresito que dice. Y esa cree, sueña y atréve. El Pintulac es eso, ¿no? Atréve que es el Pintulac. Avanzamos. Bueno y a todos los días. Es bonito. Tenemos el paralelo 12. Liderado por el ingeniero Diego Muñoz. Y los compiladores del señor Josueva Pesoto. Y el señor Jim Cortés Lain. Tenemos los proyectos que es Polidoc, Piburcelana, Magderuce, Guindad, Altívar de Villa y Cinto Cep. Con los diferentes logotipos. La foto está simpática, es de Marenita, ¿no? Sí. Y nos queda una más. Una última hidratografía. Paralelo 51. Liderado por el doctor... Dios mío. ¿Y los qué hago ahí? Ya pasaron el grupo. Los compiladores del señor Daniel Maldonado Amaya y el señor Alimento Murillo Arriaga. Es el paralelo de la ingeniera Emma Moreno. Porque la podemos ver en la foto grupal. Es de Mita, ¿no? Sí, de Mita. ¿Qué productos hicieron? Ellos hicieron de Pigmentation, Mermenix, Berpet, Valestres, Minibars, Manos Limpia y Mil Chazamun Faladis. Con sus respectivos logotipos. Bien, felicitaciones. Yo les rogaría a los ayudantes. Se agrupan allá para tomarlos junto con el biólogo. Aquí están todos los ayudantes que participaron en el municipio. Ya pueden guardar esa geografía. Se pueden presentar, presentando cada uno. ¿Qué más? Se presentan, que se escuche dos nombres. Dos apellidos. Dos apellidos. A ver, niños, aunque ustedes no crean, esto es parte de su currículum ya. Este es un trabajo voluntario. Lo han hecho porque han querido ayudar al resto. Se presenta, por favor. Bueno, mi nombre es Roberto Javier Chan Silva. Roberto Javier. Roberto Javier Chan Silva. Hablamos despacito, ¿no? Roberto Javier Chan Silva. Me hace un listado para ponerlos en la descripción. Roberto. ¿Qué carrera, Roberto? Ingeniería de Minas. Bien. La señorita. Me llamo Tamara Michelle Salazar Betrán y estudio Ingeniería Civil. ¿Ya está estudiando? Sí, entro ahí en octubre. Hay novata. Le toca hacer ese trabajo. Mi nombre es Jimmy Rodrigo Serrano Jaramillo. No te escuché al despacio. Mi nombre es Jimmy Rodrigo Serrano Jaramillo. Ya. Y soy un acompañante de mi compañera aquí. ¿Estudia en el school? No, todavía no estoy en el school. Está estudiando colegial, ¿no? Está, pero está aprendiendo. Está bien, está aprendiendo. Viene en el school, lo esperamos. Así es. Bueno, mi nombre es Henry Issa. Yo soy de Sancedo Cañante y estudio la carrera de Ingeniería Química. Ingeniería Química. Henry. Andresito. Mi nombre es Andrés Daniel Ortega Lucero y estoy estudiando la carrera de Ingeniería Naval. Bien, destacamos. Así es que hacemos los videos. Vienen los muchachos a ayudarnos, a sudar un poquito y prácticamente a servir a los que vienen después. Estas gigantografías que las ven empaquetaditas ahí, los muchachos las llevan el primer día de clase para que las mejoren, al igual que los proyectos. Bueno, como no hay nadie atrás, solamente me toca pedirle a ustedes mismos un fuerte aplauso. Muchas gracias.